Muy buenas gente y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Apex Legends Vamos a seguir con nuestra miniserie de si vemos tal leyenda Por ejemplo un Pathfinder, Mirage, una Bangalore El video se termina En el anterior fue si vemos una Horizon el video se termina Y la terminamos ganando, no encontramos ninguna Horizon en toda la partida Y Dios no manches No sé, me dio algo Y bueno, vamos a escoger leyenda Ya vimos a Great, ya vimos a Horizon Nos quedan todas estas leyendas Yo creo que sería bueno Octane el día de hoy Así que me voy a poner una leyenda que no se va a hacer Y si vemos un Octane Ya saben, un Octane en un banner En mis compañeros, en los enemigos, en el campeón En una caja, un cuervo Este... El video termina Así que rezemos Padre nuestro que estás en el cielo Por favor Que no me toque un Main Mirage De compañero, te lo pido 2, 1, ok Great Muy bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Mis compañeros no, mis compañeros no, por favor Mis compañeros no Se agarra a Rampart Por eso, bien A ver, aquí cuando escogemos las leyendas No vale, obviamente Pero Si le encontramos a un otro De los que ya mencioné antes Sí Octane no, Octane no Que no me parezca un campeón con Octane Por favor Por favor no No No